Bueno, mi nombre es Marían Barrera, yo pertenezco a la asociación La Mandrágora, llevamos un poquito tiempo, soy una de las cofundadoras, somos tres personas, y nuestro pilar base es la educación, y es intentar dar una educación en conceptos de materia de género y una educación sexual integral feminista. Y bueno, ya a partir de ahí pues trabajar a la salud sexual, que vemos que es una carencia desde hoy en la sociedad. Bueno, la Mandrágora nace relativamente hace poco, y realmente pues nace como de una necesidad de crear un espacio en el que trabajemos de manera colaborativa con la participación ciudadana, en establecer diálogos de temas que estaban siendo tabú en nuestra sociedad, y de ahí nace un poco el impulso, que veníamos trabajando de manera individual cada una de las personas que formamos la entidad, y queríamos pues establecer redes, crear un espacio participativo en el que todo el mundo use la asociación como medio para hablar de esas cosas. Bueno, pues se lleva como se puede, se lleva como se puede, y además me da una increíble vergüenza llamarme activista, porque como que nunca es suficiente. Haga lo que haga, nunca es suficiente, nunca se llega al ideal que creo, o la presión que tenemos hoy día de todos los trabajos que hay por hacer. Nos vino el autobús de Asteo de Oír, con el tema de, con el mensaje súper tránsfago, ¿no? Y quería entrar en Sevilla, y varios colectivos y organizaciones, y personas individualmente también, asistimos a frenar que el autobús entrase en Sevilla. Lo conseguimos, pero claro, se montó allí lo más grande, y la policía intervino, y hubo bastante fuerza policial de por medio, y bastante agresión. Y una de las cosas que más me impactó fue un policía que iba a caballo, y se le cayó la pistola al medio de todo el mundo. A ver, yo creo que actualmente ha habido un retroceso en toda la sensibilización en materia de género. Quizás también tenga que ver un poco con la situación política que vive nuestro país. Pero esa resistencia que vemos, creo que se está estableciendo una nueva metodología, y que desde el movimiento feminista se está cuestionando, o por lo menos las personas que trabajan como agentes de igualdad, y que imparten este tipo de talleres, están cuestionando nuevos métodos en los que sí conseguir una verdadera sensibilización. Sí tengo más relación con mujeres supervivientes, o AFUS, e intento estar creando un poco de redes entre los distintos colectivos. La mía, es verdad, que es la asociación a la que pertenezco, acaba de nacer, pero la idea es crear esas redes y tejer esos trabajos colaborativos. La idea estaba muy bien enfocada, pero al final pasa lo que pasa en todos los espacios con este tipo de temáticas, que cuesta mucho enganchar que la gente participe. Y luego la parte positiva es que establecer redes, yo creo que es la estrategia ideal. O sea, que veamos colectivos, que estamos trabajando lo mismo, de manera paralela, nos sentemos juntos para ver cómo lo estamos haciendo, evaluar conjuntamente y proponer nuevas propuestas de mejora, yo creo que es el punto claro. Lo que yo les pido es compromiso, pero es un compromiso real. un compromiso real de aplicar las políticas de igualdad. O sea, no me vale lo que está pasando actualmente. O sea, al final hay un parpel washing, que es como se llama, yo le llamo a nivel andaluz el lavadito de cara, que de manera institucional se hace, y cubrimos expedientes, tanto instituciones educativas como administraciones públicas, y lo que de verdad exigimos las personas que nos dedicamos a esto, que ponemos no solamente nuestro trabajo, sino nuestro activismo encima de la mesa, que por favor esto se tome en serio y haya un compromiso real.